Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy te traigo tres negocios que puedes hacer con inteligencia artificial para este 2024. Estos negocios son increíblemente sencillos. No tienes que tener apenas nada. No tienes que invertir apenas nada. Y pueden ser muy, pero que muy lucrativos. No te vayas, quédate hasta el final porque te voy a dar tres nichos que están muy bien valorados y puedes empezar a generar ingresos muy, muy rápido. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Vamos a empezar con estos tres negocios con inteligencia artificial para este 2024. Específicamente son de inteligencia artificial de imagen, de imagen. No son con chat GPT para hacer robots ni nada, son de imagen. Puedes utilizar cualquier tipo de AI de imagen. Canva, Midjourney, Leonardo, Dalí, Stability Fusion y un montón que están saliendo. No te van a faltar inteligencias artificiales. Y vamos a empezar con el negocio número uno. Y son las carcasas para el móvil o las fundas para el celular. Todo el mundo tenemos móviles y todo el mundo queremos personalizarlos. Así que fíjate qué negocio tan grande. Te voy a mostrar en una tienda que se llama Etsy. He puesto yo carcasas teléfonos para que veas todo lo que hay. Fíjate esta carcasita tan bonita. Y cuesta en España 22 euros. 22 euros una funda para iPhone con palmeras tropicales. 22. Una barbaridad. Tenemos estas otras. Estas otras personalizadas. Ves con un par de letras nada más. 13. Estas otras 17. Esta otra que es súper bonita. 20. 20 euros. Tu imagen. Estas otras de Van Gogh. 14 euros. Estas otras 14. Estas que son muy psicodélicas o Colorful Wave. 15. Otras del painting. 13. Para que veas la cantidad que hay. Y fíjate este lo que ha vendido. 23.3 mil. Es decir, 23 mil carcasas. Están ganando muchísimo dinero. Este otro, fíjate, a 18 y ha vendido 341 carcasas. Y así, como ves, hay negocio. Aquí hay negocio. Tú mírate los más vendidos y puedes empezar a personalizar carcasas para móvil. Con MidJourney, con Dalí, con un montón de inteligencias artificiales. Y con Canva. Con Canva también. Fíjate, hay un montón. Muchísimas. Tú te vas a Leonardo, por ejemplo. ¿Ves? En Leonardo me voy a meter a mi cuenta. Y aquí dentro de Leonardo tú te vas, por ejemplo, a las herramientas. Viene Image Generation, Real Time, Canvas, Canvas Editor, generación de texturas. Fíjate nada más. Generación de texturas. Bueno, me voy a ir a Image Generation. Y aquí un prompt cualquiera. Y yo voy a poner aquí. Me voy a Etsy, por ejemplo. Y sé que los florales y que estos se venden bien porque están en primer lugar. Y voy a ponerle por aquí. Colorful. Se puede hacer en español también. Explosion. Yo quiero decir la explosión de colores y agua en otoño. Vamos a ver si lo he podido hacer bien o no. Y si no, lo pondré en español. Ya me lo va a estar generando aquí. No tardará nada en ponerlo. Mira, ya me puse aquí la explosión de colores. Y esto yo lo puedo poner en una carcasa de móvil. Se ve súper chulo. Lo guardas, lo haces más grande. Y lo subes a una tienda que se encargará de hacer toda la parte impresa. Tú simplemente subes tu imagen en el tamaño específico que te va a pedir la empresa. Aquí te tienes que dar de alta. Y mirar exactamente qué tamaño tienen este tipo de carcasas. Y subes tus imágenes generadas por inteligencia artificial. No me ha tomado nada. Absolutamente nada. Y si yo le pongo aquí en español para que veamos que también lo puede hacer. Llena de flores. Y vamos a ponerlo estilo acuarelas. Por ejemplo. Leonardo es gratis. Y puedes hacer muchas cosas. También tiene la parte de pago como todo. Pero oye, se puede hacer. Y vamos a hacer lo mismo en Mid Journey. Por ejemplo, voy a poner Slash. Y vamos a poner la misma que hemos puesto aquí arriba. Con Leonardo. Mira, ya me la ha puesto. Qué bonita. Se ve súper chula. Lo voy a copiar. No lo sé. Me la voy a ir a llevar a Mid Journey. Esto es simplemente por hacer algo rápido. Pero tú ya te tomarás el tiempo y lo harás súper genial. Carcasas para móviles. Mira. Qué bonito. Copias y pegas. Súper bonito. Mira, incluso esta. Queda muy bien. Queda genial. Lo pones ahí para la gente que le gustan este tipo de cosas. Y queda fantástico. Mira, Mid Journey está trabajando ya. Y nos está haciendo este otro tipo de imágenes. Son diferentes. Son diferentes a las que nos ha hecho Leonardo. Porque Leonardo tiene más posibilidades de hacerlo en español que Mid Journey. En Mid Journey tendría que haberlo hecho en inglés. Pero oye, mira. Son súper chulas. Lo voy a abrir en el navegador. Son bonitas. ¿Ves? Son una maravilla. Se quedan súper guapas. Luego tú las escalas y las subes al sitio que la tengas que subir. Y ellos se encargan de imprimirla. Así de fácil. Muy, muy sencillito. Ese es un negocio. Las carcasas para móviles. Tienes Etsy y tienes más tiendas. No te preocupes que aquí abajo te voy a poner los enlaces conforme los vayamos viendo. Otro negocio son los murales o los posters. Voy a ir a Sassl, por ejemplo, que es otra tienda, Sassl. Y aquí yo he puesto What's Blank and White, por ejemplo, que son citas o frases en blanco y negro. Y fíjate, fíjate la facilidad que tienes con este nicho. ¡Fácil! Tú coges el tamaño de un lienzo en Canva y pones un texto. Ya está, un texto. Mira. Good things are coming. Vienen cosas buenas. Tres líneas en un tipo de letra y ya tienes tu imagen hecha para vender. Incluso da risa de lo sencillo que es, lo fácil que es. Tú tomas el tamaño que te van a pedir en esta tienda para este tipo de imágenes. Por ejemplo, ves aquí tienes inspiracionales, motivacionales, por tipografía, divertidas, dichos, moderno. Un montón de opciones. Muchísimas opciones. Y tú las puedes vender a $6.60, $6.60, $9.45, $6.60 dólares. Mira, mira esto. ¿Qué sigue? $6.60 dólares. Y no tiene más que este pequeño texto. No tiene nada. Este otro. Together, everyone achieves more. $8.40. Esta otra con un fondo negro. $9.45. Mira, todo texto súper sencillo y a un buen precio. $6.90. Con texto es tan sencillo hacerlo. Tú te vas a Canva y dentro de Canva pones un tamaño específico y le pones texto. Ya está. No tienes que hacer nada más. El tamaño exacto. Este tipo de tipografías. Tú ahí inviertes tu tiempo haciendo una imagen muy agradable, muy bonita. Mira estas que son cuatro líneas. Cuatro líneas se les están vendiendo a $10. $10 dólares. Y hay mercado para esto porque todas las empresas les gusta tener o en muchas casas les gusta tener este tipo de posters. Mira, una letra. Una letra la venden 7 con 92. Una letra y un puntito para que veas la facilidad. Este otro. Una palabra. Relax. $6.99. $7 dólares. Súper fácil. La verdad es que es muy, pero muy, muy sencillo. Tomarte el tiempo para hacer este tipo de cositas y venderlas a un precio muy, pero que muy interesante y que puedas empezar a ganar dinero. Y el tercer negocio son camisetas, pero no cualquier tipo de camisetas. Me voy a ir ahora a Redbubble. ¿Ves que aquí también hay camisetas? Ahí también hay home cases, wall art, que es lo que acabamos de ver, home living, bla, bla, bla. Y aquí voy a ver camisetas. ¿Pero qué tipo de camisetas? Camisetas de temporada. No estas de Shears Christmas, que estamos en Navidad y buscamos camisetas de Navidad. ¿Ves? Camisetas de Navidad, Navidad, Navidad. Y están a un precio muy bueno. 16, 17, 16, 16, 16, 16, pero solo son navideñas. Este tipo de camisetas solo vas a poder venderlas una semana o dos como mucho, que es la temporada navideña y se acabó. Pero luego pasas a la siguiente temporada y pasas a parejas para cuando sea el 14 de febrero, al 5 de mayo, por ejemplo, cuando se celebrará en México. Al 4 de julio, al día del veterano o a lo que sea que se celebre y que tenga salida en el mercado, ya sea americano o latinoamericano. Eso sí, tienes que ir muy rápido. Haces los diseños donde tú quieras. Por ejemplo, este diseño o este otro. Los puedes hacer con la inteligencia artificial de Canva, de Mi Turn y de Leonardo, como ya has visto. Y vendes las camisetas, ¿ves? Todas las camisetas de Navidad. Bueno, Marqueter, ya te he dicho tres buenos negocios que tú puedes hacer este 2024, que son las carcasas para móviles con inteligencia artificial, ya sea Mi Turny o Leonardo o la que quieras, que hay un montón. Puedes vender murales de texto, algo tan sencillo como usar Canva y en tres líneas puedes tener ya un mural listo para vender o puedes vender camisetas de temporada. No te preocupes que, insisto, abajo te voy a dejar los enlaces a estas tiendas que hemos visto y a Mi Turny y a Leonardo. Y lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo de tres negocios con inteligencia artificial que son muy buenos para este 2024 y que puedes empezar prácticamente de inmediato. Te das de alta a las tiendas, creas tus diseños y empiezas a vender. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero puntos. ¡Vamos!